FOTOS Y RECUERDOS Tengo una foto de ti, oh, 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 que beso cada noche antes de dormir Esta media rota ya se está borrando, oh, 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 por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor, solo FOTOS Y RECUERDOS Tengo un recuerdo de ti, oh, 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 siempre me hace tan feliz Oh, 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 aquella fiesta en que te conocí, oh, oh, ese tímido beso que te di Oh, 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 todo lo que me queda de tu amor, solo FOTOS Y RECUERDOS Tengo una foto de ti, oh, 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 me beso cada noche antes de dormir Oh, 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 todo lo que me queda de tu amor, solo FOTOS Y RECUERDOS 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 I knew the stakes were high right from the start When she dealt the cards, I built my heart Now I just found a game that I can't play And this is where the cowboy rides away And my heart is sinking like the setting sun Setting all the things I wish I'd done It's time to say goodbye to yesterday And this is where the cowboy rides away And this is where the cowboy rides away